El programa de institucionalización y gobierno corporativo para la emisión en la Bolsa Mexicana de Valores tiene como objetivo preparar a las medianas y grandes empresas para la instrumentación de sus planes de institucionalización, modernización y expansión. Es así como acompañamos a las empresas paso a paso en su inserción a los mercados financieros, lo cual contribuye a su crecimiento y redunde beneficios a gran escala que van desde la mejora de productividad y competitividad hasta la internacionalización de éstas.